¡Hey! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo sentirlo! ¡¿Que es tu gambit?! ¡Un pez! ¡Para hablar de la suerte! ¡Focuse! ¡Sí! ¡Encambio la puerta! ¡Cober! ¡Encambio! ¡Jedo! ¡Esperan! ¡Señor! Oh, una espada que puede ser el poder de transmutar, ¿eh? Ah, esto me recuerda a Shin Megami Tensei, básicamente. Aunque bueno, en Persona 3 también estaba esto, ya que puedes... Puedes... Había una espada que podías fabricar y construir en otras espadas. Es... Ahora mismo el juego que me viene a la cabeza es... Shin Megami Tensei... ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, no, es Soul Hackers, perdón. Que es un Shin Megami Tensei también, Soul Hackers. Que podías sacrificar a un demonio, porque ahí no son personas, son demonios, pero es lo mismo. Para hacer que el arma fuese especial, fortalecer el arma. Y había combinaciones bastante chetas, la verdad. No como desimportarse, porque ese juego era... Tira a Nemisa hacia los problemas y ganar el juego. Oh, oye, algo que... El prota era más bien el Support en ese juego. Era más bien un Support en ese juego. Focando. Y Nemisa hacia carritos. Focando. muchas cámaras oh, no me había dado cuenta FUG LA CAMARA Pia libre Oh, no hay muchas cámaras la pole con la bañita Quiero decir que me voy a encontrar Dice, ¿no? ¡Falma, aquí! ¡Amor tu ruido! ¿Falma, aquí? ¡Para! ¡Aquí! ¡Oh! Es probable que esos dos sean las llaves de la partición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Darnos una paliza y llevarnos las llaves? ¡No! ¿No has visto esos dos? Obviamente no son sombras ordinarias. Cualquiera que haya sido confiado con una llave tan importante deben ser extremadamente fuertes. ¿Será Mid-Boss eso? Y hay dos. Será difícil lidiar con ambos. Además, podrían activar la alarma. ¿Vamos a tener un problema? No, no, no. ¿Pero qué es el problema? Ahora, ya tenemos que irnos a los primeros. ¿La energía de laancia de la energía? ¿No podríamos hacer una paliza por separado? ¿Eso no me gusta? ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Recuerdas la sala de monitorización del piso de arriba? ¿La sala donde encontramos el primer mapa? ¿Había algún equipamiento de comunicación también? ¿Podríamos usarlo para atraer al enemigo? Si... Es que... Es una buena idea. Es peligroso, pero es una buena idea. Sí. Sí. ¿Se de acuerdo a ser más seguro que luchar contra ambos a la vez? No estoy de acuerdo, pero bueno. Ok, dejemos esto a nuestro intelectual. Gracias. Primero tenemos que ir a la sala de monitores. Hey, ¿crees que debemos ir directamente al Joker? Eh, vayamos directamente, sí. Bop. ¿Te lo escribís encerrarme? Podemos tener una opción. Bueno... ¡Listo! Eh... No. ¡Esta es la gloria! ¡Aaah! ¡No es la gloria! ¡Estás bien! ¡No, eres una gloria! ¡Cuidado de los que no! ¡Esto es la gloria! ¡Esto es la gloria! ¡Estoy haciendo la gloria! esta stun y de donde me m de mí ¡Nexa, si nos ven! ¡Eso es malo! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me importa! ¡Ach! ¡Sí, ¡ah! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! Si fuera Marrakukaya... ...que confío que Makoto aprenda Marrakukaya, por eso estoy tan interesado. Pero estaría muy bien, porque Tarunda con Marrakukaya es el combo del efectivo perfecto. ¡Male, es... 34 SP. Es carísimo. ¡Firebreak, se escane! ¡Firebreak! ¡Eso es increíble! Sennhece que esta. Sí, bien. ¡Oh! ¡Adiós. ¡Esto es la zona! 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 ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Entonces la comunicación de antes? ¿Cómo os hais? ¿Eres el mismo tío? No... ¿Pero no? ¿Qué? ¡Este es difícil, pero... ¡Esto es difícil! ¡Esto es difícil! ¡Esto es difícil! ¡No se unen, Queen! ¡Las hay ahora! ¡No se unen! ¡Aquí! ¡Ahhh! ¡Tenidos! ¡Ahhh! ¡Estoy congelado! ¡Ahhh! ¡Tecnical! ¡Hazona! ¡Yikes! ¡Eso dolió! ¡Eso no me ha molado nada! ¡Ya tengo Frey normal o solo tengo más Frey aquí! ¡Kobatengu! ¡Frey! ¡Frey! ¡Están todos deslizados! ¡Eso fue increíble, Joker! ¡Vamos! ¡Finish! ¡Hazona! 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 La barra... ...ha considerable resistencia hacia I priest! ¡Eh! ¡Hazón! ¡Arran! ¡Y aussi vosotros! ¡Lo has recuperado! Bien. Muy giras... ¡Korbhead! Espérame un lado estoy Andrew... Estabzo... ¡Bien! ¡Eso quiere decir, Ann, por favor, que no te partas la cabeza! Que casi muero. Habría sido muy triste morir ahí. He gastado un montón de SP para curarme. No importa. Como yo soy rápido, casi siempre voy yo primero. Casi siempre he sido el primero en actuar. No importa si se... Está en algún lugar. En algún lugar. ¡El mejor ambush de la historia! ¿Qué así es? ¿Dónde está la partición a la vez? Eh, bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Hay dinero en el suelo, de modo que ha conseguido todo esto de los débiles, va a pagar por esto, oh, me han cambiado la música, quiero decir, la música esta no está mal, pero me mola mucho más la otra, la música esta sigue estando muy bien, eh, pero voy a extrañar a la otra, eso es una safe room, oh, está cerrado, de hecho, tengo todo el mapa, de modo que debería saber si sea una safe room o no, es la misma música, solo que más, tiene, tiene el mismo estribillo, el pip pip pip, pero en un tono mucho más serio, espera, joker, escóndete, si, ya lo iba a hacer, tranquilo, espera, más cámaras, si, pero esas se encienden y se apagan, parece, no, si, no, esas parecen diferentes de las que hemos visto antes, se encienden y se apagan, puede que sean cámaras de vigilante que cambian entre múltiples cámaras para una cobertura eficiente, eso quiere decir que hemos de pasar cuando no están grabando, ¿verdad?, eso debería funcionar, pero hay guardias también, tenemos que proceder con cuidado, tenemos que proceder con cuidado, si eso va a hacer la cima, es el punto, los perfumes se deberíamos guardar, entonces lo?". ¡Estos estuviéndolos aquí! ¡Pero no dejes a tu guardia! ¡Persona! ¡Persona, Johanna! ¡Persona, Johanna! ¡Oh! ¡Débiles! ¡No es así, queen! ¡Tienes la presidencia! ¡Oh! 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 ¡Ah, no me ha salido muy bien! ¡Ah, bueno! ¡No me ha salido muy bien! ¡Pero devolvamos por ahora! ¡Bien, no es así! ¡Bien, no me ha salido muy bien! ¡Entonces, ¡bien! ¡Bien! ¡Bien, nada! ¡Tengo algo! En algún lugar. Puedo verlo. Focante. ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? Vale, entonces, los enemigos se mantienen en tu forma real. ¿Que pasa? ¿Que pasa? Bueno, ahora nuestros enemigos se mantienen en el enemigo que nos ayudan a resistir. ¡Persona! ¡Apájelo! ¡Esto se ha ganado! ¡Soy mal! ¡Muy bien! ¿Tú te oídos? ¡Tú te oídos! ¡Muy bien! Solo no lo has hecho si te escuchas. ¡No hay que tener enojada a los frutos de las enormes de los frutos de los frutos de la vida! ¡Los frutos de la vida! ¡Los frutos de la vida! ¡No lo has hecho! ¡Vamos! ¡Eiha! 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 ¡Vamos a acabar con una nueva idea! ¡Vamos a terminar rápido! ¡Eres mío! ¡Eres dos enemigos por el Joker! ¡Ese enemigo está detrás de nosotros! ¡Eres una persona! ¡Eres una guerra! ¡Vamos! ¡No puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres una de las verduras! ¡Eres Oni! ¡Eres un masaje, Joker! De acuerdo, te dejo algo así. Cáuntera de agujeros. No está bien para nosotros. ¿Puedoたい? ¿Está bien? Pues, se esta. En algún lugar. En algún lugar... Tengo algo... Tengo algo... ¡Jokers! ¡Me voy a encontrar bien! ¡Jokers! ¡¡¡¡¡¡Eso es el castillo!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Eso has visto por las fotos! ¡Suscríbete a su defensa! ¡Date! ¡El primer movimiento es Arno! ¡Date! ¡Es que es el momento! ¡Te gusta! ¡Suscríbete! ¡Persona! ¡Kobar Tengu! ¡Eso es mío! ¡Eso es! ¡Persona! 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 ¡Carmen! ¡Persona! ¡No te muevas! ¡Eso es el mejor! ¡Eso es Fortuna! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Hm! ¡Oh, ¿verdad? ¡Ahora! 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 ¡Aprendes Rage Boost! Bien. En algún lugar. ¿Qué? ¡Aprendes! ¡Aprendes a la persona! ¡Aprendes, Johanna! ¡Aprendes, Criana! ¡Aprendes, Criana! ¡Tengan a la izquierda! ¡Aprendes! ¡No se sabe! ¡Aprendes! ¡Aprendes! ¡No se sabe! ¿Estás bien? ¡Aprendes! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Aquí va! ¡Un cucharador de costa! ¿Por qué rompamos la abrir? ¡Aquí para el alcalde de la Cámaras! ¡Vamos a la fome de la Nación! Ahora, ¡joder! ¡Aquí para el K loser! ¡Suscríbete! ¡Cierto! ¡Fuja! ¡Fuja! ¡Suscríbete! ¡Fuja! ¡Fuja! ¡Vamos a la fome! ¡Otra vez! ¡Vamos a la fome de la nación! ¡Todo bien! ¡No sé exactamente a qué distancia están! ¡No lo mido bien y soy temerario! ¡Aquí está! Estaría el error. ... y este modo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puedo! ¡Ahí está! De nada. ¡Ahí está! ¿Puedo hacer Zeitura? Voy a comunicar la primera vez, ¿dónde lo haré? ¡Puedo hacer la primera vez! ¡Puedo ir bien! ¡Puedo ingresar! ¡Bien! ¡Puedo hacer un poco para quearena un poco más que a poco tiempo! Tengo algo... ¡Escuchas tu forma de verdad! ¡Bienvenidos al Korn Dahl! Ahora que nos vamos a albergar el lugar a caer! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Escuchemos! ¡Estamos muy seguros, Jokers! ¡Escuchemos! 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 ¿De qué es esto? ¡En la hora y media! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta victoria! Bien. Me sentí la diferencia en fuerza en ese sitio. ¿Es algo de abajo? ¿Acaso no se acercara Shino? ¿Qué está haciendo ahí abajo? Es difícil oír lo que está diciendo desde donde estamos. Hmm... En algún lugar... En algún lugar... ¿Qué tengo en forma simple? ¿Dónde has alguna deuda? ¡No, no! ¡Muy bien! Hay muchas cosas en casa en torno a la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Right, de acuerdo! ¡Si, siempre hay una, siempre hay una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡YSuscríbete al canal! ¡Si, es así! ¡Aquí está destruido a un enemigo! ¡Persona! ¡Venga, Massma Frey! ¡Eres destruido a un enemigo! ¡Esta no! ¡Está casi muerto! ¡Esta no ha sido! ¡Y se ha destruido! ¡Esta no ha sido! ¡Sí! ¡Esta no ha sido! ¡Suscríbete a vosotros! ¡Esta no ha sido que te ha destruido! ¡Tu trabajo de la gente! ¡Esta no ha sido tuyo! ¡Sí! ¡Esta no ha sido tuyo! ¡No te hayas que dejar de robar el enemigo! Ok. Una victoria decisiva. Tengo algo. Puedes verlo. ¡Blocking! ¡Veamos! ¡Tenemos un plan de riesgo! Ahora nosjan destruirnos. ¡Lovar! ¡Lenun, los atacos nucleos! ¡Fersana! ¡Carlo! ¡Helio, Queen! ¡Suscríbete! ¡Se acercó un gran arma! Algo muy gris. ¡Haz, de acuerdo! ¡Haz, de acuerdo! ¡Haz, de acuerdo! Hemos atacado de ataque nuclear? Adiós, puedes agarrar sus Dispazos malos. Y que una vez... ¡Vale! ¡Ah! ¡Dónde es el grupo! ¡Aaah! ¡Dónde la vez! ¡Dónde está el grupo! ¡Dónde está el grupo Time Off! ¡Ok, tú no! ¡Quieres hablar contigo! ¡Dame tu poder! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Voy a losinde! ¡Ya! ¡Nivernadera! ¡Sí! ¡Bien! ¡Nivernadera! ¡Morgana, ahora es el momento para retirar! Ok. ¡Aquí! 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 ¡Hey! ¡Acaba con esta escoria! ¡Mantenlos alejados de la ascensora a cualquier precio! ¡Vale! ¡Eso no es nice! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ese es el enemigo stark! ¡Hasta la sensación rellena! ¡Este es un enemigo significativo de los opciones de la opción! Pero no te preocupes a que no te haga nada de desastre. ¡Hasta el tiempo! ¡Tenemos un nuevo destino! ¡Persona! ¡Sos lo sabes de que hacer! ¡Bien, Jalisco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo! ¡No! ¡No! ¡Hasta el tiempo! ¡Lo que hacemos! ¡Hasta la otra vez! ¿Estás bien? ¡Persona! ¡Vamos! ¡Trancita! ¡No te vas a quedar tan ancho con esto! ¡Trancita! ¡No te vas a quedar tan ancho con eso! ¡¡Trancita! ¡Prompamos vacío! ¡¡¡Camp! ¡Este ha hecho una vez! ¡Para la caja y le vamos! ¡Vamos! ¡Masréis! ¡Ah! ¡Eso es mío! ¡Eso es genial, Joker! ¡Eso es el tiempo! ¡Eso es genial, Joker! ¡Eso es genial! ¡Ok, chicos! ¡Prim, y ylive! ¡Sí, tengo malas noticias para ti! ¡Tarunda! ¡Herzona! ¡F distinguas mi rage! ¡Herzona! ¡Estamos todos deslizados! ¡Eso fue un poco bajo control, Joker! Bien, chicos. Bien, nivel A. ¡Nos vemos en la acción! ¡Bien! ¡Nos vemos en la acción, ¿vale? ¡Bien! ¿Que te hagas? ¡No te quiero para nada! ¡No me hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Todo, señor Sona, aprendes! ¡Freyla! ¡Genial! ¡¿Dónde está Kaneshiro?! ¿Dónde está Kaneshiro? Se ha alargado mientras estamos ocupados luchando... Sí, pero parece que se ha dejado algo con las prisas. Es un diario. Veamos lo que hay dentro. R igual a C igual a cero, I igual a uno, H igual a dos, ¿qué podría significar esto? Hmm... Las páginas después de esto han sido arrancadas. ¿Podría ser algún tipo de código? Si no vamos a descubrir esto ahora, deberíamos seguir adelante, ¿verdad? Considerando la reacción de Kaneshiro, este ascensor debería llevarnos a la parte más interna del banco. Ok, vamos. ¡Vamos! De verdad. De verdad, ¿qué vas a dar a la derecha? ¡Ah, no! Me asco, ¡eh, esperad! ¡Eso es! ¡Puede! ¿Eso es...? ¡Puede! 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 Haos llegado por décadas, entonces a 10 minis los Podemos usar este diseño de laserechtiona consiguiamente No puedo elegir espacios, no puedo elegir de la Не Danzche. No puedo elegir我不es y no quiero выб3rg Farance Youtube no quiero sacar widely Si, el de Baleare pregunta es si el de Baleare seresti que antes no lo quedeило. Hay pierna 3, para La Sometimes a su ambiente de esta descompula No puedo negativamente utilizarlo. ¿Eso es! Puede mucho que tenemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.